Mientras tanto, el gobierno de Estados Unidos se encuentra preparando un plan para enfrentar la pandemia del coronavirus que podría extenderse hasta 18 meses. Y es que un documento de la Administración Federal estipula que el virus podría tener varias oleadas y causar un grave impacto en la cadena de suministros y el transporte, provocando una escasez significativa para el gobierno, el sector privado, los servicios de salud y los consumidores estadounidenses. A tal efecto, el presidente Donald Trump considera invocar la Ley de Producción de Defensa para ordenar a ciertos sectores a manufacturar suministros médicos como ventiladores, máscaras y guantes. Esta ley fue utilizada en el inicio de la Guerra de Corea en 1950.